Bueno, entonces continuamos y en esta reflexión vamos a hablar del silencio de San José. Para comenzar, comenzamos en la palabra del Señor y voy a leerles a ustedes de 1 Macabeos 9.1. Dice, Pues es un momento para honrar y alabar al Señor por la muerte de un mártir. O sea, Judas Macabeo. Y precisamente yo pienso que, no sé cuántos sabrán ustedes, yo no sé mucho para poderles explicar con detalles. Seguramente que el Padre que está aquí con nosotros sabe mucho más de eso y en algún momento, algún día podremos saber más. Pero sabemos que los protestantes, este libro de los Macabeos no lo aceptaron. Espiritualmente yo he visto que los Macabeos son una historia de fidelidad a Dios. Porque en los pocos pasajes que hay de infidelidad a Dios, en los libros de los Macabeos aparecen el ejército que pierde la batalla y la pierde porque se habían robado los amuletos de los soldados paganos en la batalla anterior. Y cuando volvieron a pelear contra el enemigo próximo, perdieron la batalla porque habían adorado a esos dioses. Entonces habían perdido la gracia. Y ese es uno de los tantos acontecimientos de los Macabeos. Pero esos libros para mí son el ejemplo de lo que es un ejército de Dios valiente que va en fe. Y sin importar el número de soldados, se enfrentan al enemigo y casi siempre salían victoriosos. Por lo tanto, es una historia de la iglesia porque nosotros somos judeocristianos y un ejemplo de lo que Dios hace en el hombre que confía en Él. Sí, precisamente yo pienso que cuando hablamos del silencio de San José, estamos hablando de algo que también todas estas herejías que nacen en la Reforma, con Martín Lutero y todos los monjes rebeldes católicos y el grupo de gente que se desbandó en desobediencia porque estaban escandalizados y alarmados por los pecados de la iglesia y la confusión que había en la iglesia, que es el error que cometemos todos cuando el párroco nos escandaliza y se desbanda la parroquia y se van todos los que debían quedarse. Porque precisamente ese es el error que cometemos nosotros con todo en la vida. Que cuando las cosas no funcionan como nosotros esperamos, salimos corriendo para otro lado a armar todo lo aparte donde más nos convenga. Esos no son soldados de Dios. Ese es el cobarde, es el que busca la sombra y siempre está tratando de salvar su vida. Y por lo tanto, pues con mucha dificultad podrá ver el rostro del Señor, si es que lo ven. Pero esa es la razón por la cual los protestantes, una de las razones, porque también hay muchos alegatos sobre eso, porque ese libro no les conviene. Porque es que es un libro de fidelidad a Dios, de fidelidad a la institución del Templo de Dios, sin importar lo que suceda y las crisis por las cuales pasa el Templo de Dios. Porque a los Macabeos les tocó enfrentarse a las reyes de todos los niveles, buenos y malos. Y ellos mismos dentro de la misma Judea, tenían que enfrentarse con situaciones que no eran muy santas. Pero ellos nunca abandonaron el ejército y siempre pelearon. Y ese no es el protestante. Que el protestante es el símbolo de la desbandada de aquel que no obedece y monta todo lo aparte. Para diseñar una fe de acuerdo a su conveniencia. Por eso los Macabeos son amenazantes para ese tipo de creencias. Ahora, en el silencio de San José, encontramos nosotros los tesoros de la Iglesia que aún están por despertarse, como María Magdalena. ¿Ustedes creen que es un accidente que todos los herejes de estos tiempos, que son inspirados por el diablo, están tratando de dañar la imagen de María Magdalena de San José y elevando y fortaleciendo la imagen de Judas Iscariote? Eso no es ningún accidente. Lo que pasa es que estos son los tiempos. Y para estos tiempos hay tesoros específicos de la Iglesia. Así como por siglos y siglos no teníamos un rosario y lo tuvimos cuando la Iglesia lo podía usar y lo necesitaba después de haberlo producido por el sacrificio de mártires de muchos siglos. Y esa arma se formó con la sangre de los mártires, el rosario. Esas son cosas que la Iglesia va ganando en las batallas. Armas. Lo mismo que el arma de la espiritualidad de María Magdalena y el arma de la espiritualidad de San José es un arma que se tiene que ganar la Iglesia a través de los siglos. Y yo pienso que estos son los tiempos cuando van a empezar a florecer con mucha fuerza la espiritualidad de María Magdalena y de San José, por lo que yo he podido apreciar místicamente. Y esto quizás no tiene mucho sentido en un orden eclesial tradicional donde hay un seguimiento racional de los eventos de la historia de la Iglesia. Pero como la mística está en un estado diferente al orden racional, esto que les voy a compartir a ustedes es místico. Entonces, ¿qué es místico? Pues quiere decir que viene ya sea de una revelación personal o de una concepción interior de un alma que en un momento dado en comunión personal, muy íntima con Dios, concibe una visión de la Iglesia que comparte con su Iglesia, con su pueblo, en una manera personal. Esto es lo que la Iglesia dice, esto cada uno tiene la libertad de escogerlo o dejarlo, ¿cierto? Nosotros estamos libres para eso. Pero la Iglesia nos abre la puerta para que nosotros nos expresemos como hijos de Dios y presentemos la espiritualidad que hay en nuestro corazón. En este caso, esta presentación de esta visión que tengo yo, de tanto de María Magdalena como de San José, está basada en que en estos tiempos en que vivimos nosotros, el Señor, en su infinita misericordia por la Iglesia y por el mismo resultado de la sangre de los mártires, el Señor nos va entregando fortalezas que están hechas y fundadas en el mismo hombre, pero por la obra de Dios. En este caso, la Iglesia no ha empezado todavía a tocar el misterio de San José. Es un silencio. Es como la Iglesia no ha tocado los 18 años de silencio de Jesús, por ejemplo. Eso no se ha tocado. Y uno diría, ¿cómo lo va a tocar si en la Escritura no está revelado? Pero es que yo estoy hablando de tocarlo místicamente, no tocarlo amparado únicamente en lo que está literalmente revelado en palabras, sino que Dios no solamente habla a través de las palabras. El Espíritu de Dios habla también en el silencio de las obras. Por ejemplo, María permanece en silencio para la Iglesia por muchos siglos y es muy poca la expresión mariana que hay en la Iglesia y de repente María empieza a florecer como madre en la Iglesia. Hasta el punto que la Iglesia ya comienza a presentar dogmas de la Iglesia amparados en María y presenta situaciones ya eclesiales trascendentales con María. Pero tomó siglos para eso. Ahora, igual vamos en el ritmo con San José. Igual vamos en el ritmo con María Magdalena. Y hay personajes de la Biblia que van floreciendo a través de la historia de la Iglesia. ¿Y por qué van floreciendo? Porque es que en cada uno de esos elementos humanos está la divinidad en plena flor. Lo que pasa es que esa flor no es visible a nosotros desde ese jardín de Dios por ser siendo una flor que vive ya en el eterno presente de Dios. Porque si alguna cosa sabemos nosotros es de que la Madre de Dios está en el cielo. Eso lo sabe uno, ¿cierto? O sea, no se necesita hacer un esfuerzo muy grande por imaginarse eso. Yo creo que hasta el protestante más aguerrido contra la mariología aceptaría de principio que la Virgen está en el cielo. Pienso yo. A no ser de que hayan unos que estén tan confundidos que digan que está en el infierno. Pero es difícil de creer. Hay cosas que son como obvias y elementales hasta para un ateo. Entonces, el sentido de la mística de los personajes del Evangelio tiene que ver mucho con los tiempos en que estamos. En este momento nosotros tenemos un problema muy grave como católicos y la familia, la humanidad en general, tiene una crisis inmensa y es la crisis de la familia porque se están desapareciendo las familias. Y por eso hay países donde no hay vocaciones ya porque las vocaciones salen del amor de la familia que se enamora de la iglesia y en la iglesia el amor de Dios respalde al amor de la familia y la convierte en vocación. Eso es. Para que hagan sacerdotes y mongas religiosos, laicos comprometidos tiene que haber calor de hogar sacramental. Hay casos excepcionales donde hay sacerdotes que son el hijo de una prostituta. Sacerdotes o mongas que son los hijos de un hogar completamente disfuncional que nacieron de uniones libres y todo. Porque el Señor se glorifica en todo. No solamente en lo que está organizado en el orden sino también que el Señor del desorden saca orden. Porque para Dios todo es posible. Pero lo que Dios nos pide es que no esperemos que Él se glorifique en el desorden. Sino que Él nos pide de que viviendo en el orden la gloria de Dios se hace inclusive más universal. Alcanza mucho más territorio todavía. Y es una misión que fuimos llamados a cumplir. La obediencia. La misión de obedecer. Entonces, la crisis de la humanidad hoy es la familia. No hay familia. Usted va a Europa, Norteamérica, y nosotros nos estamos empezando a contaminar también. Y hay países donde el índice de mortandad es más alto que el índice de nacimientos. Y los gobiernos a veces pagan a la gente para que tengan hijos. Y la gente se casa por intereses económicos porque reciben beneficios del Estado para poder tener un hijo o por simplemente tener una familia. Entonces, a eso estamos llegando. Y de ahí nacen, nace todo lo que es la fornicación, las uniones libres, de todo esto. Nacen de esa desbandada del sentido de la familia. Para que nosotros entendamos qué hace el Señor con los tesoros de la iglesia y cómo van apareciendo, pues vamos descubriendo, por ejemplo, que el silencio de San José se va a ser voz. Se va a convertir en voz, o sea, va a cesar de ser el silencio que nosotros conocemos como silencio. Porque miren ustedes que cuando yo hablaba ayer en una de las conferencias citando a San Francisco de Asís, en la forma que él enviaba a sus discípulos y les decía, Ir, y si es necesario, usad las palabras. O sea, él los estaba mandando en el silencio de Dios, a vivir el testimonio de vida. Porque en su presencia monacal, porque eran todos monjes, en esa presencia monacal, en ese silencio monacal, había un testimonio muy poderoso. Que eran aquellos que habían dejado todo por Dios. Pero, no es solamente el hábito y dejar todo lo que habla de Dios en nosotros. Les tengo que pedir excusa porque tengo afección yo con esta, con la garganta. Porque sabemos que la santidad tiene que ver con lo que hablamos en la charla anterior. La santidad tiene que ver con derrotar al espíritu de la muerte. Y la santidad no necesariamente está detrás del sacerdote, del monje o de la monja. La santidad está en la vida de todo el que es de Dios. El que ama a Dios, abraza a Dios. Y le obedece a Dios, abraza a la santidad. Entonces, la santidad es la llamada a la salvación. Bueno, nosotros encontramos con que la iglesia nos presenta un misterio increíble como las palabras de Francisco de Asís. Que nos enseña de que hay que dejarlo todo, pero lo más importante para dejar es dejarme a mí mismo. Morir a mí mismo. Para que pueda el Espíritu Santo hablar a través de mí. Porque si yo no me dejo a mí mismo completamente, el Espíritu Santo nunca va a hablar a través de mí. Sino que va a hablar la concepción espiritual que yo tengo de Dios en relación a lo que me quiero proyectar al hombre. Eso es muy diferente. Es una espiritualidad muy débil. Ustedes se han dado cuenta a veces en un sermón de domingo en la iglesia. La diferencia entre un sacerdote ungido por el Espíritu Santo. El sacerdote siempre está ungido por la unción sacerdotal. Pero yo me refiero a un sacerdote ungido en la palabra por el Espíritu Santo. Y otro que es un sacerdote sacramental, pero no es espiritual. Tiene una unción sacerdotal, pero es una persona que no es espiritual. Cuando ese sacerdote que no es espiritual lee la palabra de Dios y luego predica una homilía. Esas palabras parece que se cayeran al lado de él en el púlpito. Como que no llegan a ningún lado. Hay una comunidad ahí que está completamente muda y sorda. Como si nada estuviera sucediendo. Y la gente en un momento dado no ve la hora que eso termine. Además termina muy rápido, entre otras no. Entonces hay países, por ejemplo, yo misionando en el norte de Irlanda. Me encontraba con sacerdotes que en los domingos no predican homilía. No hay homilía. Y mucho menos en la semana. Cuando a veces no hay misas, en muchas de las parroquias. Y hay situaciones así que llegan a ese extremo de desnutrición espiritual. Pero eso tiene que ver con la unción del Espíritu. Y todo esto está conectado con esta reflexión. Cuando se habla del silencio de Dios en nuestra vida, como el silencio de San José. Si usted es una persona que se acostumbró a vivir una vida contemplativa en el momento de la elevación. En la Eucaristía. Usted comienza a compenetrarse en los misterios del silencio de Dios. Porque si usted es una persona, usted ha visto que hay gente que lo primero que hace cuando se eleva al Santísimo es la necesidad que tiene de ocuparse en toda clase de situaciones. Emocionales y salmodeando. Toda clase de situaciones. Eso no se puede juzgar ni condenar. Porque usted es libre de expresar su espiritualidad como quiera. ¿Quién lo puede juzgar a usted? Pero estoy comparando entre una persona contemplativa y una persona que no es contemplativa. La contemplación lleva al silencio de Dios. Y entender los misterios del silencio de nuestra espiritualidad católica eucarística. Que es primero aprender a compenetrarse con el silencio de Dios. Para después exteriorizar la fe. En otras áreas que no son tan profundas ni tienen la misma fuerza que tienen la interiorización de la fe a través de la contemplación. Y el ejercicio de la contemplación perfecto se recibe en la elevación del Santísimo. En ese momento, cuando una persona descubre que el momento de la elevación de la Eucaristía y del cáliz. De ese cuerpo y de esa sangre del Señor. Es el momento del abrazo del esposo del alma con su alma. Que es Dios con cada uno de nosotros. Ese momento, ese silencio es tan profundo, tan profundo. Que el cielo abraza a la tierra. Eso es lo que hay ahí. Abraza el alma, abraza al hombre, a esa carne. La abraza. El alma en Dios toma su naturaleza inferior mortal y la descansa. La descansa, le da alivio. Y por eso es que la Eucaristía le trae fortaleza al alma y al cuerpo. Por eso el Señor habla de mi carne y de mi sangre. Y los combina los dos. Uno le pregunta, ¿por qué razón los va a separar? Porque tiene uno y el otro para tratarnos. Y cuando recibimos la Eucaristía solamente recibimos todo. El cuerpo y la sangre del Señor. Y si usted se toma solo la sangre del cáliz, recibe todo también. Es un misterio, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Hay que entender que ese momento contemplativo, si lo vivimos contemplativamente, es el silencio de Dios. Y de ahí nace el ejercicio espiritual para toda espiritualidad contemplativa. Para uno poder ser contemplativo, tiene que entender el silencio de la elevación de la Eucaristía. Ese silencio que hay. Por esa razón, estas prácticas que no son litúrgicas, de hacer toda clase de gemidos y murmuraciones, en el momento de la elevación, no es un pecado. Obviamente que no es un pecado. Pero tampoco es algo que sería el alimento supremo del alma. Porque una persona, si entiende la fuerza que hay en ese silencio contemplativo de la elevación, entendería que ahí hay un tesoro muy grande. Obviamente que con esto no se puede juzgar ni condenar algunas carismas de la Iglesia, como los carismáticos, y también los catecúmenos, creo, y otros, que de repente tienen algunas expresiones dentro de la Eucaristía que son santas y que producen la espiritualidad que ellos tienen, se está descansando sobre esos elementos. Y no podríamos hablar de esto ahora porque esto es muy largo y más bien lo maneja una persona que tenga un conocimiento mucho más profundo de esto a nivel teológico y eclesial y litúrgico. Yo no soy esa persona. Pero estoy tocando esto por esto. El momento de la contemplación y el silencio de Dios dentro de la liturgia está en el momento más sacro, que es la elevación. Ahora, si el carisma de una persona es aquel de que con gemidos, lamentos y alabanza expresa el silencio, pues eso es válido porque si ese es su carisma y en esa forma su espíritu se expresa, ¿quién puedo ser yo para juzgar eso? Nadie. Ahora, hay personas que el sentimiento que tiene el espiritual de San José es encontrar en él un evangelio que habla, pero muy duro, con palabras muy fuertes, que es la obediencia, la humildad, el sacrificio, la penitencia, y encima de todo tener esa fe tan increíblemente incolumne que obedece sin ninguna cuestión el ángel del Señor. ¿Ustedes se dan cuenta lo difícil que es para un ser humano que tiene su esposa? En esa tradición hebrea tan estricta, la tiene ya escogida, se le ha dado el templo a él mismo, se le ha escogido la iglesia misma y esperan un año entero antes de casarse y durante ese periodo de espera aparece embarazada y embarazada de un espíritu. Nosotros sabemos que San José y la Virgen María fueron escogidos para esto, nacieron para esto, por lo tanto están preparados para esto, pero eso no quiere decir desde que eran niños, la Virgen María decía, yo soy la madre de Jesús, desde que tenía siete años. No, ella descubrió que era la madre de Jesús cuando estaba esperando a Jesús, cuando el ángel vino y le reveló eso. En ese momento es cuando realizó, o sea, ella se despertó a esa divinidad, se despertó, pero estaba preparada y había nacido para eso. De la misma forma San José se despierta a este misterio cuando el ángel del Señor San Gabriel, el mismo que le anunció a la Virgen María el nacimiento del Señor, la concepción del Señor por obra del Espíritu Santo en su vientre, y ese mismo ángel le anuncia a San José, pero ustedes se dan cuenta que la iglesia habla del sí de María, el fiat, y sobre el fiat se han edificado inmensos edificios de fe, sobre el fiat de María, pero inmensos edificios de fe. Ahora, imagínense ustedes lo que es el fiat de San José, si nosotros hablamos del fiat de María, aún no hemos empezado siquiera a descubrir el fiat de San José. ¿Ustedes creen que es así no más que un ser humano como nosotros? Obviamente que en un estado de santidad, privilegiado porque el Señor lo escogió para eso, se despierte a una realidad tan difícil como encontrar a su prometida embarazada, en una cultura y religión donde apedrean a la mujer adultera, la matan. Lo que pudo haber pasado por toda la humanidad de San José, antes de que el ángel le hablara, uno no podría siquiera imaginárselo, porque yo creo que lo último que debió pasar por él sería la duda, porque yo no creo que San José nunca desconfió de la Virgen María, porque él nació preparado para eso, por lo tanto él no tenía en su corazón esa división, nunca. Ese no es San José, San José un hombre santo y nació así. Pero estamos hablando de lo que el Señor vivió. Si esa llamada es para mí, yo no estoy, estoy hablando. Entonces, San José es un hombre como usted y yo. La diferencia es que él fue escogido para la obra magna de la encarnación de Jesús, como padre deputativo del Señor. Pero el Señor nunca va a hacer algo que no está perfecto. Y si alguna cosa es perfecta entre Dios y nosotros, es que nosotros vivimos nuestra humanidad, cada uno de nosotros. Por eso el mismo Jesús, hecho hombre, vive su humanidad. Como hemos hablado muchas veces, sed, hambre, sueño, cansancio, tristeza, todo eso vivía en el Señor también. Bien, entonces, si vivía en Jesús esa humanidad que lloraba, que se cansaba y que comía porque tenía hambre, y que se acostaba porque le daba sueño, ¿ustedes se pueden imaginar si no viviría en San José? Pues claro. Entonces, piensen ustedes en el momento en que San José descubre que la Virgen María está embarazada. Ahora, sabemos que María guarda un silencio sobre ese embarazo, que es un silencio misterioso, que no se desvela hasta que el ángel se lo revela a San José. Yo estoy hablando del silencio entre María y José, porque ella se convierte en esclava del Señor, y por lo tanto, ella mantiene eso en su corazón. Y todo lo de María siempre se dice, y ella guardaba eso en su corazón. O sea, todo lo llevaba en su corazón, en silencio, en silencio. Y lo mismo comienza a vivir San José. San José lleva en esa santidad por la cual él nació, en silencio el misterio de su prometida embarazada. Ese silencio. Y ese silencio termina cuando San Gabriel se le revela. Y viene el fíaz de San José. Dentro de su humanidad, el fíaz de San José es definitivo también como el fíaz de María. Porque primero tenemos el fíaz de María. Muy bien. Pero ustedes se pueden imaginar si nosotros no hubiéramos tenido el fíaz de San José. Hubiese habido un desorden increíble. Porque entonces, el sentido de la familia de Nazaret, ¿dónde queda? Cuando la familia de Nazaret es el sentido del sagrario. Mire que la familia de Nazaret es el sagrario. Es la iglesia. ¿Dónde creen ustedes que ocurre el primer acto de adoración? El primer acto de adoración ocurre en el vientre de la Virgen María. La Virgen solita, en el silencio más increíble, adora a Jesús en su vientre. O sea, se hace sagrario, ella. Y luego entra en la adoración a Santísimo San José. Y para que San José se haga adorador, él tiene que decirle sí al misterio. Y desencuenta el paralelo que hay aquí entre San José y yo, San José y usted. Para que usted pueda ser adorador de Jesús, usted también tiene que darle el fíaz al Señor. ¿Y cómo se le da el fíaz? Creyendo con todas las fuerzas de su alma, de su corazón, de su mente, de su espíritu, de todo su ser. De que Jesús está vivo en la Eucaristía. Ese es el fíaz que uno le da a Dios. Y en ese momento se convierte en adorador. Porque entonces usted se puede arrodillar al pie del sagrario. Y visitar al Señor sabiendo que Dios está presente y vivo con usted. Ese es un adorador. Para que un adorador se pueda consumar como adorador. Tiene que darle el fíaz al Señor. Y ese fíaz viene primero en María, luego en José. Y en esos dos fíaz de María y José, nace la adoración perpetua del hogar que no muere. Que es el hogar donde no hubo pecado. El hogar de Nazaret. ¿Y por qué no muere? Porque esa es la familia perfecta. La familia absolutamente perfecta. ¿Cómo será de perfecta que la madre es sin mancha? El padre casto que nació santo. Y muere virgen también. El hijo que es Dios mismo. Y en un hogar donde no hubo pecado. ¿Será perfecta o no es la familia? Es la familia perfecta. Y entonces, ¿en qué se convierte la familia de Nazaret? En el sagrario de la familia de la humanidad. ¿Y qué es el sagrario de la familia humana? La iglesia. Esa es la iglesia. Y desencuentra el ritmo que lleva la iglesia para edificarse. Primero, la Inmaculada Concepción. Luego, entran los fíats. Y los fíats tienen que ser usted y yo. Porque para que nosotros hagamos iglesia en este momento, usted y yo tenemos que tener el mismo amor ante el Señor. O sea, todos ustedes juntos en este momento son una sola cosa. Y yo, una sola cosa con ustedes. Si en algún momento, alguna persona acá, no le da el fíat a este momento, queda separada de este momento. Eso no quiere decir que acaba con este momento. Porque no puede. Pero sí queda separada del momento. Y eso sucede cuando usted va a la iglesia y usted no cree que Jesús está vivo en Eucaristía. Usted queda separada de la gracia eucarística. Porque no tiene fe. Y eso le pasa al pueblo de Dios, de Nazaret, donde Jesús no pudo hacer milagros. Porque no creían que Él era el Mesías. Entonces, ahí no hizo milagros del Señor. Por eso Él decía, nadie es profeta en su tierra. Y ahí viene el descanso en el fíat de San José. Para que nosotros... Mire que hay gente muy mariana. Que encuentra la belleza del fíat de María. Y se llenan los labios y el corazón de María. Y viven en María una vida muy bonita en la iglesia. Pero no tienen el fíat de la familia concebido en el hogar de Nazaret con la presencia de San José. Entonces, la iglesia la tienen todavía fragmentada. Y este tipo de mariología puede terminar en un error. Que se puede convertir en idolatría. Que es lo que vive el indígena mexicano. Para el cual la Virgen de Guadalupe es una diosa. Y usted va a las casas de muchos indígenas mexicanos, como me ha tocado a mí. A veces, en las misiones, me he quedado en casas de indígenas mexicanos en el estado de Hidalgo. Y en la casa tienen un altar gigantesco con la Virgen de Guadalupe. Y no hay un solo crucifijo en la casa. Y la Virgen es Dios para ellos. Y es muy difícil poder hablarles a ellos. Porque hay que hablarles con mucho cuidado. Y decirles que la Virgen no es Dios. Y que la Virgen no hace milagros. Y que la Virgen hay que tenerla donde pertenece. Que es una criatura. Que es una criatura como usted y yo. No, lo que pasa es que es una criatura escogida para ser la madre de Dios y la madre nuestra. Pero no podemos adorarla. Entonces, para darle salud a la Mariología, tenemos que traer a San José. Y en esa forma, con el fiat de María y José, traemos el hogar de Nazaret. Y trayendo el hogar de Nazaret, formamos el Sagrario en nuestro corazón. Y allí, en ese silencio insondable de San José, encontramos nosotros la invitación para hacer lo que él hizo al lado de María y Jesús. ¿Y qué hace San José al lado de María y Jesús? Usted lo puede imaginar a él, limpiando y trabajando, apoyándolos y cuidándolos. Viviendo las intenciones del Padre Celestial en María y Jesús. Ese es José. Está atento. Atento a las señales que el Padre Celestial da en las necesidades de Jesús y María. Ese es José. Y ese es el fiat que yo debo también traer a mi corazón. Ser José. El que es servidor. Silencioso. Sin ningún escándalo. Servidor. Que está pendiente del Sagrario. Atendiendo las intenciones del Sagrado Corazón. Y viviendo las intenciones del Inmaculado Corazón de María. En esos dos. Y en esos dos corazones. José, en silencio, los sirve y los cuida. Y ese es el llamado nuestro a compenetrarnos en el silencio de San José. Para aprender a ser adoradores del Santísimo e hijos de María. Eso es. Entonces, como nosotros tenemos un esposo. Que es el Espíritu Santo. Porque nosotros somos alma. Entonces debemos en este momento hacer un ejercicio espiritual en San José. ¿Qué es esto? El fiat de María. Y el fiat de José. En la presencia de su Hijo. Jesús. En cual se forma el Sagrario. Para nosotros poder identificarnos con ese Sagrario. Tenemos que unir los dos fiat en uno. En Jesús. Para poder desaparecer como hombre y mujer. Porque para poder ser adorador. Usted tiene que dejar de ser hombre y mujer. Y se debe convertir en alma. Alma. El alma adora al Señor. Y mi alma adora el Señor. Y mi alma es esclava del Señor. Y mi alma está al servicio del Señor. Y usted lea la palabra de Dios. Y se habla. Y mi alma. No se dice mis riñones. Ni mi hígado. No es mi hígado ni mis riñones. Esos también se incluyen ahí. Pero es mi alma. Mi alma. Y cuando se habla del corazón. Espiritualmente no es un corazón que está metido en mi organismo. Que le dan infartos. Es el corazón que es el centro del amor. Es el centro del amor. Que es donde descansa nuestra naturaleza inferior. Uniéndose con la naturaleza del Espíritu. La naturaleza superior. De ese corazón hablamos. Es el Espíritu que descansa en esas dos naturalezas. Y de esas hace una sola en el amor de Dios. Que es la adoración. La adoración al Santísimo solamente es posible. Si nosotros construimos dentro de nosotros. El fía de María y el fía de San José. Porque entonces vivimos el hogar de Nazaret. Y miren que muchas personas no han tenido un hogar en la tierra. Como lo debían tener bajo los sacramentos. Hay muchas personas que nacieron en un hogar disfuncional. Muchísimas. Que nacieron con padres que se separaron muy temprano. Algunos ni siquiera han conocido el papá. Muchos no han conocido ni la mamá. Hay personas que nacieron en situaciones que no tienen nada que ver. Con hogar. Pero es que eso no importa. Porque es que no estamos hablando aquí de eso. Estamos hablando del hogar en el Espíritu. El verdadero hogar. Porque a pesar de que el hogar de Nazaret. Está formado en la persona de María. De José. Y en la encarnación del Verbo. Sin embargo. Ese hogar se eleva al cielo. Y se convierte en casa del Padre para sus hijos. Se convierte en ciudad de luz. Ese hogar de Nazaret. Se convierte en ciudad de luz. Porque esa es la promesa. La promesa de la ciudad de Jerusalén. La Santa Jerusalén de arriba. Que es la que libera la Jerusalén de abajo. La Jerusalén de las guerras. La Jerusalén del destierro. La Jerusalén del fariseo. La Jerusalén del saduceo. La Jerusalén del escriba. Esa Jerusalén que es redimida. Con la Jerusalén de luz. Del cielo. Esa Jerusalén del cielo. Nace con el fíat de María y Jesús. En la encarnación del Verbo. Ahí. En ese hogar de Nazaret. Porque es la nueva creación en Cristo. Eso es. Es cuando nosotros entramos a un paraíso que hemos perdido. Pero lo rescatamos en Cristo nuestro Señor. Y de ahí. De ese hogar de Nazaret. Se levanta. Y crecen las alas. De todos estos pájaros. A quienes se las habían cortado. Que somos nosotros. Pajaritos sin alas. Las teníamos cortadas. Por eso. Todos estos pajaritos de Dios. Antes de formarse. El hogar de Nazaret. Estaban en el seno de Abraham. Todos los que habían muerto. En santidad. No podían elevarse al cielo. Porque no tenían alas. Las alas. Crecieron en el hogar de Nazaret. Y por eso. Desde la tierra. Del nido de la iglesia. Que es el hogar de Nazaret. Empiezan a volar. Todos los pajaritos al cielo. Que estaban detenidos en el seno de Abraham. Que se consideraba un limbo. Y suben detrás de Jesús. Cuando Él asciende al cielo. Y se abren las puertas del cielo. Entonces. En nuestra vida terrenal. De este momento. Nosotros debemos integrar. En nuestra vida. El fíate de San José. Y el fíate de San José. Es el silencio. Y la contemplación. Del misterio. La encarnación de Jesús. Al cual. Yo me hago esclavo. Y servidor. Porque en esa imitación. A José. Del silencio de José. ¿Qué hago yo? Me doy cuenta. ¿Quién es Él? ¿Y quién es Él? Un hombre como usted y yo. Escogido para una labor. Superior. La podríamos llamar. Porque no sé. Es innegable. De que es una labor única. Que ser padre. Eputativos de Dios mismo. O sea. Una labor única. ¿Quién va a hacer eso otra vez? Él solo lo hizo. María. ¿Dónde se va a encarnar el Jesús otra vez? En el vientre de otra mujer humana. No. Es una labor única. Única. Entonces. Sucede que al encontrar esa realidad. Y formamos ese sagrario santo y vivo. En las personas de Jesús. La persona de María y José. Que son adoradores perfectos del Santísimo. Los primeros adoradores. Entonces descubrimos de que el verdadero silencio de José es el servicio. El servicio. Miren ustedes. ¿Cuál es la persona en la cual usted confía en su vida en los momentos más difíciles? Siempre ha sido esa persona silenciosa que solo le ha servido a usted en su vida incondicionalmente. Ese carpintero santo de su vida. Todos nosotros en un momento dado de la vida nos encontramos con un carpintero santo. Que es aquel que siempre le hace los muebles a nuestras necesidades. Y se las hace sin cobrarnos. Y se las hace por servirle a Dios. Por el amor que tiene a Dios. Y así nos ama a nosotros. Y siempre nos hace el cajón con la medida perfecta para la necesidad perfecta que tenemos. Y no nos cobra. Porque es humilde. Es muy humilde. Y si usted le da una ofrenda. La recibe con mucho cariño y humildad. Porque no le cobró nada. Pero su corazón se mueve a darle también. Porque solamente da. Ese es el silencio del amor. El silencio del esclavo. El silencio del servicio. Del esclavo de Dios. Y en ese silencio San José se purifica la relación de aquel que siendo eputativo, padre eputativo, se comporta como un padre legítimo. Dese en cuenta. ¿Dónde está el verdadero servicio? El verdadero sirviente es el que llega a esta casa a limpiarla y la limpia como si fuera de él. Y fíjese que está contratado, o sea que no es el legítimo dueño de esta casa. Sino que es el legítimo sirviente contratado para limpiarla. Pero ¿cómo actúa en su fidelidad, su silencio, su servicio? Incondicional. Actúa limpiándola como si fuera de él. Ese es el siervo perfecto. Ese es el siervo fiel. San José, siendo padre eputativo, actuó tal y como si fuera padre natural. Padre legítimo. Entonces, el llamado del silencio San José es el llamado a la esclavitud santa. Eso es, al servicio. Un servicio inmaculado, vertical, meticuloso, no escrupuloso. Porque sabemos que tenemos que trazar una línea perfecta entre la escrupulosidad y la meticulosidad. Porque el Señor nos llama a ser meticulosos, pero no escrupulosos. Debemos tener todo, todo, todo absolutamente bajo nuestra mirada. La mirada del alma. Que es la que lleva las riendas de toda esta vida terrenal y de la vida espiritual. Y esa meticulosidad se debe llevar en la imitación de Jesús. ¿Y cómo imitamos nosotros a Jesús? ¿Qué hizo Jesús por 18 años en silencio después de los 12 años de la pérdida de hallazgo en el templo? Ustedes saben, no se lo necesita explicar a nadie, en ese silencio de 18 años del Señor, y en ese silencio que hay de Jesús, y en ese silencio de María, dentro de ese silencio, se desprendió San José al cielo. Porque la prueba está que San José no aparece cuando Jesús aparece en el bautismo a San Juan Bautista, y en la vida pública, ahí no va José, va solo la mamá. San José ya ha muerto. Entonces, imagínense la profundidad de ese silencio. Ese esclavo de Dios, que lo toma para servicio de adorar al Santísimo, adora al Santísimo hasta que se desprende la adoración hacia el cielo, para que el Santísimo camine como hombre por la tierra en su vida pública. Y lo mismo hace Juan Bautista. Ustedes encuentran el paralelo entre San José y San Juan Bautista. San Juan Bautista anuncia como la voz en el desierto, y San José anuncia en obediencia a su silencio, al Salvador a quien cuida en su casa de Nazaret, preparándolo para la humanidad, cuidándolo de todo, dándole todo lo que necesita, enseñándole todo lo humano. Y no porque Dios no lo supiera, sino porque la perfección de la encarnación del Señor está en despertarse a su divinidad. Despertarse. Él mismo se despierta a su divinidad. Entonces, si nosotros comprendemos bien, 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 profundamente lo que es la contemplación de nuestra vida católica, entonces yo diría, usted quiere aprender a ser contemplativo, que sería una inmensa recomendación, porque la Iglesia Católica es contemplativa. Miren usted, la protestantización de nuestra Iglesia es el haber traído un escándalo a la liturgia en las áreas de la liturgia donde no pertenece el escándalo, porque la liturgia nuestra es divina, es divina, y la divinidad de la liturgia está centrada primero en la contemplación del misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Esa es la liturgia. Y en esa divina liturgia es donde nosotros habitamos como católicos. Por eso, yo pienso que si una persona medita bien en lo que es la divina liturgia, inmediatamente, por la unción del Espíritu Santo, se va a dar cuenta que el camino a seguir es meterse dentro de la burbuja de la liturgia, porque esa burbuja se llama como la coraza, el escudo, la espada, la defensa que tenemos nosotros para vestirnos, para cruzar este destierro, protegidos del mal. Y si nos metemos en esa burbuja, dentro de esa burbuja, nos despertamos en el cielo en el momento de la muerte, porque ese es el cielo en la tierra, la divina liturgia, es el cielo en la tierra. Entonces, en cuenta la diferencia entre una persona que vive la liturgia en Cristo y una persona que vive a Cristo sin la liturgia, que es la diferencia entre protestante y católico. Es una diferencia inmensa. En este momento no sería el tema para discutirlo, pero los dejo en su corazón para que lo mediten. Piensen en esto, la iglesia nuestra no es un garaje de alabanza solamente, no es una bodega de proclamar el poder de la palabra de Dios solamente, no es un lugar que nos reunimos para los milagros, para sanar hígados y riñones y enderezar piernas, no es un lugar solamente nos reunimos para que se nos arregle la economía. Si damos diezmo y si hacemos esas cosas y las otras, eso es parte del hall de la iglesia. Pero la iglesia católica es un sacramento contemplativo profundo y vivo que se realiza en el ara del altar, en el ara, en esa ara donde hay sacrificio vivo del ministerio de la transustanciación. Y ahí es donde nosotros debemos centrar nuestro corazón para empezar a rescatar la espiritualidad contemplativa que perdimos por la contaminación de este mundo hiperactivo y bulloso, que se roba el silencio de Dios en todos los corazones, hasta nuestra iglesia. Se ha vuelto una iglesia que parece un mercado, así, se ha contaminado. Pero nuestra iglesia es pura contemplativa, mística, absolutamente. Pero miren todo lo que hemos hecho. Hemos hecho cosas terribles, porque nos hemos descuidado. Y el hombre pierde la paz y no encuentra a veces la paz en iglesia. ¿Ustedes creen por qué es tan difícil que el católico se convierte en adorador al Santísimo? Yo conozco católicos buenísimos, gente piadosísima, y no sabe ir a visitar al Santísimo. No puede. Y cuando se van a hacer una visita al Santísimo, tienen que llevarse en 20 novenas, tienen que llevarse a hacer 20 rosarios, hablar 20 mil cosas, hacer 50 mil cosas, aunque no saben adorar al Señor como San José. No saben contemplar. No tienen nada de contemplación. Por esa razón, la invitación para rescatar el espíritu de contemplación, que le daría a usted sanación interior, lo liberaría de toda esta hiperactividad del mundo. Lo primero sería abrazarse a San José. Abrácesen a San José para que ustedes vayan a visitar al Santísimo. Visiten al Santísimo con San José. Y si es mariano, no se asuste, porque hay gente que se volvió tan mariana, que no conoce a José, y cuando no les habla de San José y no les habla de la Virgen, se ofenden. Y después, en una esquina, después de la conferencia, le dicen a uno, mientras tú hablabas, la Virgencita me dijo que debes compenetrarte un poco en el amor de María. No, eso pasa con una mariología deformada, ¿cierto? Y ustedes seguramente han visto mariólogos así, que es gente que, mejor dicho, se le aparece la Virgen hasta en el jabón del baño, ¿no? Pero yo digo, no es... Tenemos que tener una salud espiritual equilibrada. Mire, nosotros tenemos que tener coherencia, coherencia. No podemos volvernos fanáticos. Tenemos que tener un equilibrio espiritual donde hay salud, salud, salud. ¿Ustedes creen que la oración al Santísimo no se va a concebir en los primeros adoradores? ¿A quién imita a usted? Usted tiene que imitar a quien sabe adorar. ¿Y quién adora al Santísimo más perfectamente desde el principio? Aquellos que lo recibieron en su propio vientre como María, y José que lo recibe en el vientre de su espíritu, porque a él le toca aceptar el misterio de la mujer, a quien Dios le dio como esposa y aparece embarazada por Dios mismo. ¿Ustedes se imaginan eso? O sea, esto no es así nomás. Esto es algo que estamos hablando de un hombre que se fue despertando la divinidad del misterio por el cual nació. Pero a él le tocó sufrir ese momento. Le tocó sufrirlo. Como a Jesús le tocó sufrir el dolor de estar crucificado, clavado y listo a morirse, y sufrió eso como ser humano, en su divinidad, con el conocimiento profundo de que él era Dios, pero sintiendo el dolor en el cual él se metió, al cual él se metió como criatura, porque se hizo criatura. Y María, sabiendo que Jesús iba a resucitar, porque era la única que tenía la unción del Espíritu para saberlo, María, a los pies de la cruz, pero ella se martirizó a los pies de su hijo, viéndolo destruido como estaba. Pero sabía que así tenía que ser. Ella sabía. Pero eso quiere decir que no le dolió. Claro que le dolió. Era un dolor inmenso. Y por eso a San José le dolió. Le dolió ver a su prometida embarazada. Y después del ángel se le apareció, le reveló eso, y le dolió descubrir lo que él era. Le dolió. Todo eso le dolió. Pero ¿qué? Ese dolor ¿en qué se convierte? En salud espiritual. Salud. Porque entonces se convierten en adoradores perfectos. Y por eso en ese hogar de Nazaret está la salud de los adoradores. Si usted quiere adorar al Santísimo y usted no ha podido todavía, porque no entiende nada, el primer problema que usted tiene es que usted no cree que Jesús está ahí. Yo contaba en una oportunidad aquí, en otro retiro, sobre una experiencia que tuve yo en otro país, fuera de aquí, con unos musulmanes que estaban haciendo el curso para volverse católicos. Y uno de ellos estaba parado conmigo en un lugar donde yo estaba predicando retiros, y en ese momento estaban haciendo cola a la gente para recibir la Eucaristía. Una cola muy larga. Y él me decía a mí, lo único que me entristece a mí es que, mire, yo, la preparación más grande que tengo yo para ser católico, es poder ir a comulgar. Porque yo sé que ahí está el Señor. Pero la tristeza que me da es ver toda esta gente en esa fila, que no está actuando como si fuera a recibir a Dios. Porque si supieran que van a recibir a Dios, estarían en éxtasis. Pero miren cómo tratan esa Eucaristía. Y miren la preparación que tienen para llegar allá. Y mirábamos esa cola de la gente que iba a comulgar. Y había gente mirando para un lado, para arriba, uno mirando las caderas al otro, el otro para un lado. El otro, toda clase de cosas. Una persona empujando a la otra porque le quitó el turno. Esto, cosas increíbles en la cola de la Eucaristía. En resumidas cuentas, ¿qué era? Uno no puede juzgar y leer los corazones. Pero por las apariencias, era una comunidad escandalosa para el débil y para el que no tiene fe y para el que no conoce a Dios. Para el que nunca ha comulgado. Un escándalo. Porque esa gente no parecía que fuera a recibir a Dios. Todo parecía menos eso. Todo parecía menos eso. Entonces, para ser adoradores al Santísimo, lo primero que tenemos que hacer es requisarnos de este corazón y pensar si yo sé que Dios está vivo ahí. Porque sabe por qué un católico no adora a Santísimo. Porque no sabe que ese es el Santísimo. Por eso simplemente. Yo voy a misa, yo me confieso, yo rezo 20 rosarios, yo estoy en todas las prelignaciones, visito a los presos, tengo toda clase de ministerios. Pero es que yo no he podido como que entender muy bien lo de la adoración, lo de la visita al Santísimo. Entonces yo le digo a usted, más vale que se sacuda y sea veraz con usted mismo para que no se engañe. Lo que pasa es que usted no cree que el Señor está vivo en esa Eucaristía. De lo contrario, correría todos los días a visitarlo. Porque ese es nada menos que el que lo creó a usted. Usted se puede imaginar si no va a tener una urgencia y ir a verlo, a contarle todo y a preguntarle todo y a estar allí por las intenciones que tiene el Santísimo. ¡Claro! Pero dése cuenta, si usted quiere medir el nivel de su fe, mida el nivel del hambre que tiene por la Eucaristía. Eso es. Y mida el nivel del hambre, la necesidad que tiene de estar postrado a los lados del Santísimo, al lado de Él. Ese es el nivel de fe que usted tiene. De lo contrario, no se engañe. Porque usted está lleno de fábulas y de historias y menos de espíritu de Dios. Entonces, esto no es para que nos desanimemos, pero esto es para que nos elevemos. Porque podemos estar muy descansados en esta carne vieja y mañosa. Y creyéndonos que estamos en el Espíritu. Pero no. Al Espíritu no se llega por religiosidad salmódica, por religiosidad de piedades y devociones de diferentes niveles. Se llega, es por la concepción interna, real, de que Jesús está vivo en la Eucaristía. De que es una realidad. Esa es la salvación del hombre. Porque ese es el único pan de vida. No hay otro. Es el único pan. Es la verdad, la vida, el camino. Y está ahí. Y Él dijo, tienen que comer de mi sangre. Comer de mi carne. Y beber de mi sangre para tener la vida eterna. Entonces, ahí vuelve la pregunta. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que no comulgan en vida? Pues es que ese cuerpo y esa sangre se hacen espíritu en el Señor. Y cuando una persona muere sin haber consumido su carne y su sangre en la tierra, en su cuerpo material, el Señor le da esa comunión espiritual en el momento de la muerte de entregarle su cuerpo y su sangre y su espíritu a Él en ese momento de la muerte abrazándolo en el amor. Eso es. Por eso decía yo ayer, eso de la comunión espiritual, ojo con eso, porque la comunión espiritual sólo la puede recibir el que está en gracia. Nada más. Porque lo contrario es una desgracia. Usted no puede comulgar ni espiritualmente. Si usted no es amigo de Dios, si usted no está en gracia de Dios. Por eso la adoración al Santísimo para nosotros debía ser la casa. Porque ese es el hogar de Nazaret. Ahí está. Esa es la santa que nos salen del cielo. Es el hogar sin pecado. Ahí está ese cuartico donde nunca ha pasado nada malo. ¿Usted le parece que ese no es el cuartico donde debía consultar todo? Donde nunca ha habido un pecado en ese cuarto. Nunca. Ahí está el santo de los santos, el señor de los señores, el rey de reyes, el pastor de pastores, el médico de los médicos, el que nos creó, el que se lo sabe, todo lo sabe y todo lo puede y conoce todo y lo conoce a usted de adentro para afuera porque él lo creó. Entonces, ¿a dónde más quisiéramos ir? Pero mire toda esta carrera en que andamos. Usted ve, hay muchos carismas en la iglesia, cantidades y son emocionantes y con unas disciplinas increíbles. Pero vaya a ver usted, lo requisa bien y lo que menos tienen en ese carisma es eucaristía porque es eucaristía ahí no hay adoración, ahí no hay nada que ver con eso, lo ligeramente pasan por ahí. Pues yo le cuento una cosa, muy bonito, muy interesante, muy fuerte, pero poco santificante porque si la santidad no se concibe en el santo de los santos que está en la eucaristía, entonces olvidemos que estamos perdiendo el tiempo porque ahí está el alimento nuestro en la eucaristía y esa eucaristía está en ese silencio de San José porque ese es un adorador perfecto, ese silencio del esclavo que llega incondicionalmente a servirle al Señor y siendo padre aputativo del Señor se convierte en padre legítimo del Señor porque le entrega toda su vida al servicio y dice soy tu siervo, voy a cuidar de ti y eso que nosotros debemos hacer cuando vamos al Santísimo, aquí estoy Señor, siervo inútil para servirte, voy a cuidar de tus intenciones, aquí estoy para ser tu voluntad, he aquí el esclavo del Señor, imitar a María, entonces el silencio de San José no tiene fin pero yo creo que con una reflexión como esta puede ser el principio de una reflexión continua en sus corazones para que ustedes descubran que es el Sagrario, cuál es el Santísimo y cómo servimos a Él y cómo nos hacemos esclavos de Él porque tiene que ver con la contemplación, mire ustedes todas las gracias que ha perdido la Iglesia porque se nos han acabado los conventos de clausura, se están acabando por toda parte, ustedes saben el daño tan grande que se está haciendo la ecología espiritual cuando se acaba eso, ustedes saben que cuando nosotros acabamos con los murciélagos en un área forestal se desordena todo el equilibrio ecológico del área porque esos murciélagos que vienen cerrados metidos en esa cueva y solo salen de noche por ahí a dar vueltas, esos son los que limpian de toda clase de plagas del área pues mire que las monjas en un convento tienen una vida paralela a eso, es una ecología espiritual, ellas están encerradas allá y la gente del mundo no entiende eso, ¿cierto? es como por ejemplo una persona que no entiende la naturaleza, lo único que quiere es ir a una cueva donde están los murciélagos a matarlos, a eliminarlos y quemarlos porque les tiene miedo, los odia, les tiene asco y los va a eliminar porque no sabe que son un equilibrio ecológico pero y lo mismo pasa con una persona que no entiende que hace una monja en la clausura dirá estas vagas viviendo los demás que hacen ahí sin hacer nada solamente con esos hábitos ahí encerradas todo el día eso es lo que entendería una persona que no es espiritual pero resulta que sin esos conventos y sin esos adoradores este mundo se va a desplomar y mire un sacerdote que no adora al santísimo es un sacerdote que se desnutre espiritualmente una comunidad religiosa que no es adoradora se desbarata una familia que no tiene un adorador en la casa no produce santos no produce no hay forma de llegar a la santidad si no se adora al santo porque de donde cree usted que viene la santidad viene del santo de los santos y donde está el santo de los santos entre nosotros en forma directa está en la eucaristía entonces esta santidad ustedes creen que es un accidente que solamente la iglesia católica puede producir cuerpos incorruptos nada más usted nunca encontrará un judío el más santo con su cuerpo incorrupto a no ser de que lo momifique ni un musulmán ni un protestante ninguno de ellos solamente un católico que se santifica el señor puede usar su cuerpo como testimonio de una carne corrupta convertirla en incorrupta y dejarla para nuestro testimonio y verla enterita por la eucaristía solamente por la eucaristía entonces San José nos lleva a rescatar la contemplación que perdimos está bien que alabemos y está bien que salmodiemos pero después de que contemplemos por eso lo que decíamos antes de leer las escrituras ore ore en silencio antes de irse para la iglesia prepare su corazón en silencio antes de hablar con una persona ore en silencio y consagre a Dios esa conversación antes de salir antes de salir a la calle en el silencio su corazón consagre esa salida eso es una vida contemplativa y usted se acostumbrará a orar mucho más en silencio pero con esto no quiere decir que no vamos a hacer el rosario y que no vamos a hacer todas las devociones que tenemos para que no van a entender mal ahora porque hay gente que realmente le da uno con el látigo de ese tipo de ignorancia que es conveniente cierto pero la realidad es que estamos hablando de construirnos primero por dentro para que lo externo sea lo externo y para que la espiritualidad nuestra venga desde adentro es como cuando una persona le dice a otro te amo y yo te voy a apoyar en todo lo que tú necesitas en lo que yo te pueda ayudar yo siempre estaré listo para ayudarte hay condiciones de expresiones cierto unas vienen desde el fondo del alma porque están contempladas desde adentro como un hecho y otras vienen de dientes para afuera y se siente cuando las dos cosas ocurren uno sabe la diferencia entre lo que sale de las entrañas del alma y lo que sale de las entrañas de los dientes son dos cosas diferentes y por eso la espiritualidad nuestra primero tiene que salir del espíritu de contemplación de las entrañas del alma y en esa forma sale el espíritu y nuestra religión católica se convierte también en espiritual y en ese momento empieza a caminar usted verdaderamente hacia la santidad por eso nos decepcionamos tanto de tanto religioso sacerdote laico comprometido que sabemos que no están en la santidad que están llenos de religión llenos de información y son traces le ponen cruces a los otros pesadísimas como los fariseos y le exigen a la gente cosas que ellos no cumplen igual que los fariseos pero ellos nada de espíritu tienen uno se da cuenta que uno rebota con ellos porque son fríos y duros egoístas pretenciosos vanidosos orgullosos y se conocen la ley de memoria y conocen mucho y tienen mucha información y le sacan a uno grados y títulos y todo y anuncian una conferencia y primero le dicen cuántos grados tienen antes de invitarlo entonces no es que sea malo tener grados y no es que sea malo contarle a usted cuántos grados tiene pero es que eso no debe ser una bandera porque la bandera si no es Cristo no es bandera para nosotros en la palabra de Dios cerramos este momento entonces les voy a leer de San Lucas en el capítulo 39 en el versículo en el capítulo perdón capítulo 22 versículo 39 San Lucas 22 39 Jesús sale para Getsemaní salió y marchó según la costumbre hacia el monte de los olivos llegado al lugar les dijo orad para no entrar en tentación y él se alejó de ellos como un tiro de piedra se puso de rodillas y oraba diciendo padre si quieres aparta de mí este cáliz pero no se haga mi voluntad sino la tuya un ángel del cielo se le apareció para confortarlo entrando en la agonía oraba con más fervor y su sudor vino a ser como gotas de sangre que caían sobre la tierra levantándose de la oración vino a los discípulos y los encontró dormidos por la tristeza y les dijo ¿por qué dormís? levantaos orad para que no entréis en tentación palabra de Dios entonces hermanos y hermanas cuando uno descubre quién es no es para desesperarse ni desanimarse sino para darle gracias a Dios por haberlo bendecido mostrándole a uno dónde está débil y dónde se debe fortalecer así de que si alguna cosa el Señor nos regala es sabiduría y la sabiduría lo primero que nos muestra es lo que tenemos que cambiar gracias Gracias.